Cuarentena, día 300, no sabemos si es la fecha, cuándo comenzó la cuarentena, no se sabe. Estoy aquí jugando dominó en las nuevas mesas, con el coronavirus y la pandemia, en una caja del CLAS y una mesa. Tenemos nuevas aves, para que vean como pericos. ¿Qué más podemos decir? Ya le dio pena.